Salsa con sol, pa' mis amigos Salsa con sol, pa' la tumbadora Salsa con sol... Salsa con sol, pa' la tumbadora Salsa con sol, pa' la tumbadora Pero el sábado es la tumbadora, no diga que no me den La tumbadora es la tumbadora, no diga que no me den Que el sábado es el ritmo